La costa, la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva, conmigo, conmigo. Buenas noches, esto es Perú Canta y Baila 2010, un programa que gracias al auspicio del consulado peruano podemos realizar por segundo año consecutivo. Mi nombre es Marina Lavalle. Y soy Miriam Chiang. Este es Perú Canta y Baila 2010. Este es una presentación de música y danza de nuestro querido Perú para celebrar nuestro aniversario 189 de nuestro día independiente. Next, we have one of our best-known musicians in the Bay Area, Vladimir Bukanovich. He's going to pay tribute to Jesús Vázquez, our greatest vocalist of música criolla, who recently passed away at the age of 89. Vladimir Bukanovich rinde homenaje a la reina y señora de la canción criolla, Doña María de Jesús Vázquez. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Tengo el encargo, si puede ser triste, de agradecer un homenaje a la desaparecida reina de la canción criolla, Jesús Vázquez. Este tema que firma César Miró y que dice todo pueblo. ¡Gracias! 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 Buenas noches. Esto es Perú Canta y Baila, 2010. Un programa que gracias al auspicio del Consulado Peruano, podemos realizar por segundo año consecutivo. Mi nombre es Marina Lavache. Y yo soy Miriam Cheung. Esto es Perú Canta y Baila, 2010. Esta es una presentación de música y danza de nuestra querida Perú para celebrar nuestro 189th aniversario de nuestra independencia. Next, we have one of our best known musicians in the Bay Area, Vladimir Bukanovich. He's gonna pay tribute to Jesús Vázquez, our greatest vocalist of Musica Criolla, who recently passed away at the age of 89. Vladimir Bukanovich rinde homenaje a la Reina y Señora de la Canción Criolla, Doña María de Jesús Vázquez. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Tengo el encargo, si puede ser triste, de agradecer un homenaje a la desaparecida Reina de la Canción Criolla, Jesús Vázquez. Este tema que firma César Miró y que dice todo pueblo. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su son. Todos vuelven por la ruta en que vivieron, donde acaso floreció más de un amor. Bajo el árbol, solitario del silencio, ¿cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven al lugar donde vivieron, pero el tiempo del amor no vuelve más. El aire que estira en sus manos, la flor del pasado, su aroma a la piel. Nos dicen, muy quieto al oído, su canto aprendido del atardecer. Nos dicen, con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!